hola soy jimmy y voy a la tienda buenas tardes tienes cocas de grandes ah no pero no tan grande no tan como un garrafo no este no como de este tamaño ah me paso una de sin azúcar está bien esa verdad es como un garrafo tienes negritos tienes bueno negrotes dije a ver a quien le habla va a salir un negro no es que trata ese mero bonito o no te oye me paso un shampoo de esos head and shoulder el grande no el otro el grande por favor el grande el que esta al lado ese mero jajajajajajja o si no el otro si me dura toda la vida el ¿Y qué más? ¿Dónde me metes? ¿Por qué se arriesga ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Me ves? No, no, tiene precio ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a ser? 43 43 ¿No tienes descuento al niño? ¿No? No, ahí está Hola, ¿cómo están? Yo soy el Jimmy Soy comediante de stand-up en Guadalajara Tengo 31 años Aunque me veo más chico Suscríbanse a este canal Donde estaré subiendo videos Contenido gracioso Contenido de comedia Contenible para que se la pasen muy chido Espero que se diviertan tanto como yo Suscríbanse Y comenten Comenten a donde se usara Que fuéramos a hacer videos Donde estaré divirtiendo Estaré haciendo reina a la gente Estaré un poco compartiéndole Mis vivencias día a día Espero que se diviertan tanto como yo Y nos vemos en el próximo video